Daniel, ¿cómo te va? Contanos en principio cómo se conforma el Grupo Servini. Buenos días a Nadia, buenos días a la audiencia de Desayuno Informal. El Grupo Servini son tres empresas que impulsan una fundación. La primera empresa en orden cronológico creación fue Taxi del Tiburón, que al día de hoy tiene más o menos el 80% del mercado de taxis de la Costa de Oro, es la más pequeña. Enseguida apareció Sentinela, es una empresa de seguridad que está en 19 departamentos. Enseguida se crea Natur, que es una compañía de limpieza que tiene el mismo perfil que Sentinela. Trabaja solo con macro clientes y eso fue desde el año 2001. Y hace unos 12 años la familia tiene en sí misma un espíritu de servicio. Nos pareció que ayudar a la gente que consumía era una buena cosa y creamos la Fundación AVE Fénix. Hoy la Fundación AVE Fénix no solo para adicciones, sino que también trabaja en todo el ámbito de la salud mental, también en actividades de educación, de deporte, de producción, y nos interesa mucho la reinserción laboral de las personas. Concebimos que muchas veces uno dice, se espera tanto la sociedad como las autoridades, hay que sacar a la gente de la calle. No queremos ser un refugio, no queremos ser inmediatistas. Entendemos a la persona que está en situaciones difíciles, sea por salud mental, sea por adicciones, sea por otros motivos. El pasado martes celebraron el aniversario número 22. Contanos un poco cómo fueron los festejos. Y vino el Presidente de la República, vinieron distintos ministros, la Intendente Montevideo, nuestros clientes y amigos. Fue una mezcla de formalidad, pues la de Presidente de la República y la institución Presidente de la República creo que todos la tenemos que cuidar. Pero en un ambiente agradable, distendido, donde en Uruguay es muy fácil, porque todos nos conocemos, entonces con buena onda disfrutamos todos. ¿Cuáles son los próximos objetivos para Grupo Servini? En este momento estamos, hay un mercado en Uruguay muy grande. Se me ha tentado hasta en el exterior. Yo pienso que en Uruguay estamos muy bien. Hay mucho por trabajar, hay mucho por perfeccionarse. Todos los días cometemos errores. Una intención nuestra es, frente a los errores, ser excelentes en dar respuestas, ser rápidos y serios en los errores nuestros, en las imprevisiones de los clientes. Este es un sello nuestro. Otro sello nuestro es cuidar, proteger a nuestros colaboradores, que por otra parte desde el punto de vista socioeconómico son los más vulnerables. Entonces, entendemos que una empresa no es solo un lugar de trabajo, también es un lugar de formación. Tenemos un centro de capacitación habilitado a nivel nacional. También es una manera de socialización. También es donde lloramos, también es donde reímos. Y, ¿por qué no?, a través de los conceptos y valores que portamos cada uno de los 1.600 que constituimos el equipo, trascender a la sociedad con valores que le ayudan a ser mejor mamá, mejor papá, mejor vecino. Eso está en nuestro estilo. El del punto de vista formal de trabajo, ser muy eficiente con nuestros clientes. Entonces, le estamos dando un impulso muy importante a la tecnología. Hoy estamos trabajando con mucha tecnología en seguridad. Estamos en condición de hacer cualquier tipo de tarea en tecnología. También tenemos mucha tecnología en la empresa de limpieza, en particular con vidrio en altura, trabajando desde el suelo y con limpieza de estructuras muy altas que no hay en el mercado. Pero, bueno, aparecieron los hijos. El año pasado tuvimos siete certificaciones internacionales en calidad, en antisoborno, en ambiente, en seguridad de información. Y en este momento se están trabajando cuatro más. Vamos por perfeccionarnos. Entendemos que ser excelente es posible. Y ese es el camino. Si lo llegamos a hacer o no, el tiempo lo diré. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Gracias a Desayunos Informales, a Canal 12. Un gusto compartir con ustedes.